¡Hola amigos! Estamos aquí frente al Toniseo de Puerto Rico. Estamos próximos a nuestra presentación en Downtown, hoy 20 de diciembre en el Downtown Fest. Así que síganos a nosotros en todas las redes sociales en barretoysuprena.com. Mil bendiciones para Navidad y próspero 2015. Así que vámonos para Downtown, vámonos, vámonos, vámonos. Mira frente al Choliseo, Downtown. Mil bendiciones, miralo aquí. ¡Vámonos mi gente! Cuando viajamos de Puerto Rico al mundo entero, sea en avión o vacacionamos en un crucero, me escuchan hablar con mi cantar y me preguntan, me escuchan hablar con mi cantar, siempre me preguntan. ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Esta fiesta me tiene loco, 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 loco! ¡Ok, mi fiesta de noche es buena, mi fiesta de noche es buena! ¡Tiene que ser un vacilón! ¡Fiesta, fiesta de noche! ¡Vámonos! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡A la playa! ¡Te invito con mis panas este fin de semana, que el sol ya calentó! ¡Refréscate! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué lindo! ¡A la playa! ¡Te invito con mis panas este fin de semana, que el sol ya calentó! ¡Me gusta! A la playa te invito con mis panas este fin de semana y que el sol se calentó. A la playa te invito con mis panas este fin de semana y que el sol se calentó.